El Garante en las negociaciones de paz Hágame el favor las negociaciones de paz Con unos bandidos como los del ELN Y el Garante es un bandido igual que ellos El señor Nicolás Maduro Vuelos entre Colombia y Venezuela Ya está todo listo para que empiece Este magnífico tráfico aéreo entre Colombia y Venezuela Dios santo Se incautan en México de 1700 kilos de cocaína 1.7 toneladas Amigos queridos de cocaína colombiana Por supuesto Nueva fecha para el lanzamiento de Artemis Artemisa entre nosotros Diana, según la mitología greco-romana La diosa de la cacería La luna La diosa de los bosques Nueva fecha para Artemis Los maracuchos Unos bandidos que provienen de Venezuela Ante un juez de la república Aida Merlano Quiere volver y contar Dice el abogado de su hija ¿Será eso cierto? Contará que es lo que pasa en las elecciones En la costa atlántica y en Barranquilla en particular Zelensky El presidente de Ucrania promete ahora volver a Crimea La guerra la está ganando Zelensky No cabe duda ninguna Ucrania la ofensiva Se repliegan las tropas rusas Que no saben por qué pelean Que saben que su causa es injusta Que no tienen voluntad de lucha Las duras críticas De Alejandro Gaviria a Petro Por las pensiones Desde luego cuando no era Su subalterno Cuando no estaban aliados Cuando podía opinar libremente Alejandro Gaviria La frontera con México es segura Dice la vicepresidente Kamala Harris Periodistas Llegaron a la recién liberada ciudad de Isium Sigue avanzando Ucrania Sigue retrocediendo Rusia No tiene con quien pelear Porque no tiene voluntad de lucha Porque los rusos no saben Por qué están peleando esa guerra absurda Huelga de trabajadores ferroviarios En los Estados Unidos El presidente Biden Ha dado declaraciones Diciendo que hay un acuerdo En principio Para evitar semejante problema Una huelga de trabajadores ferroviarios Sería catastrófica Para la economía de los Estados Unidos Caen precios al por mayor En los Estados Unidos Es una buena noticia Puede ser el indicador De que empiece a ceder El cáncer de la inflación Que azota a ese país Y al mundo entero Caerá la producción agrícola En Colombia Nos vamos a quedar sin comida Queridos amigos Tres cuerpos Fueron encontrados En Medellín Y en el Valle de Aburrá Dos cadáveres envueltos En sábanas y plástico Alarma inmensa Entre los habitantes De esa región Argentina Deja salir Catorce tripulantes Del avión Que ha tenido retenido Un avión procedente De Venezuela No dieron detalles Del final de la investigación Que estaba haciendo Ese avión En el sur del continente Putin Necesita a Xi Jinping Se reúne con él Y le pide socorro Le pide ayuda Lo hará Xi Jinping Exponiéndose A que Le bloqueen Las exportaciones De China Que son la clave Del desarrollo De ese país Ecopetrol Suspende Dice que por ahora Los proyectos Piloto de Fracking Que estaba avanzando La orden De la ministra De minas Que repite Lo que dice Gustavo Petro Nos va a dejar Sin petróleo No tendremos Como reclamarle Suficientemente A Gustavo Petro Este daño Que nos hace Hay un boom De inversiones Chinas En Argentina Averiguaremos De que se trata Docenas de familias En el Chocó Dejan sus casas Enfrentamientos Entre el ELN Y el Clan del Golfo Que horror Y la gente Que está en medio Del combate Deja sus casitas Deja cuanto tiene